Miren, tenemos invitados muy especiales en esta oportunidad y que nos traen pues una probadita de lo que se viene para el próximo miércoles. Nos acompaña el doctor Carlos Humberto Salomón de Trovadores y también Carlos de la Rivera. Ambos pues se dedican a este ambiente musical y bueno, bienvenido, les damos esa bienvenida para que ustedes nos hablen de este evento. Doctor, cuéntenos de qué se trata. Necesito comenzar con definir qué es Trovadores. Trovadores es un proyecto social, cultural, artístico que abre espacio y plataforma para los artistas que muchas veces cantan en su casa, cantan en karaoke, cantan entre amigos, pero no tienen una audiencia que los vaya a escuchar. Entonces Trovadores lo que hace es extraer de la sociedad a estas personas y presentarlos. A estas alturas prácticamente hemos proyectado a unas 40 personas dentro de Trovadores y seguimos proyectando. En esta oportunidad en la parte artística estamos presentando el show de Carlos de la Rivera y los invitados de él son el Rodolfo Enrique Urbina, que va en la guitarra. Van Los Urbina, que es un conjunto musical de apoyo que también lo estamos proyectando. Está Celeste Grottenwald, que también estamos impulsando para que haga el arte que le corresponde con sus dotes artísticos. También va a cantar Gerardo Erquicia, Gazú, que por cierto estuvo en este canal hace algún tiempo. Y su servidor, que es el director de Trovadores y es el que impulsa estos movimientos. Excelente. Además, la parte social es que colaboramos con las causas nobles. Las causas nobles y aquellas entidades que se dedican al servicio de los que más necesitan. Y además de eso, aquellas entidades que se dedican a fomentar los valores que tanto nos hace falta en El Salvador. Y Carlos también nos estaba comentando antes de entrar al aire que es una, bueno, es una actividad que se va a desarrollar el día miércoles y que va también orientada a poder beneficiar un área importante de la sociedad. A eso iba yo, le iba a explicar la parte social. En este momento estamos apoyando a OPAC, que es el lugar de parálisis cerebral, para recaudar fondos para esos niños que tanto necesitan apoyo y ayuda. Entonces, Carlitos de la Rivera en la parte artística, la parte que le corresponde, es un gran impulsador del arte, además de que es un gran artista. Y muy orgulloso también de todo ese talento que se está impulsando. Bienvenido también, Carlos. Gracias. Queremos invitar de todo corazón a todos los que tenemos a nuestras madres, a nuestras tías, a nuestras hermanas, a este concierto que se llama A Ti, Mamá. El costo es impulsado por trovadores, el costo es 10 dólares, una donación para una causa muy noble y nosotros nos vamos a entregar con todo el corazón para esas madres bellas que, por favor, lleven a sus madres el día miércoles 24 en el Teatro Presidente a las 7 de la noche. 10 dólares es un regalo para sus madres, va a haber música solo de tríos en un formato muy especial que trovadores saben entregar. Excelente. Bueno, reiterando entonces, lugar, fecha, hora para poderlos ya dejar con esta tremenda, esta parte, esta probadita que ustedes tienen para nosotros. Es en el Teatro Presidente el día miércoles 24 de mayo, o sea, en dos días. 7 dólares, 7, perdón, 7 de la noche y 10 dólares cuesta la entrada. Vayan, disfruten y colaboren con esta causa para el hogar de parálisis infantil, Jopat. Excelente. Bueno, y para podernos dar esta probadita, usted me decía, tienen algo preparado de manera muy especial. Entonces, los dejamos con la música del doctor Carlos Humberto Salomón y Carlos de la Rivera que nos adelanta y que es lo que usted nos va a deleitar. Queremos hacer una presentación, un pequeño, porque la realidad es que va a haber más maestros tocando. Vamos a tocar para ustedes, vamos a ejecutar tres regalos. Adelante. Me espero, no voy a marcharme, no voy a dejarte. Sin antes decir, que sufro, que lloro al mirarte, tan cerca a mis brazos, sin poderte así. Quiereme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma el más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, es el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentro, ya no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro. Ya no más dime que sí, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. No. 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 Cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar